Hernán Molina, nuestro querido amigo que está acá en Argentina. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? Acá, visitando la patria. Gracias por la comunicación. Un gusto hablar con vos. Muy bien. Feliz cumpleaños, Hernán. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. 41 años. De condena, de condena. Tobilleras y tobilleros para todos. Sí, así es. Ahí está, mirá. Mirá cómo te recibe San Juan. ¡Wow! Eso es producción, ¿eh? ¡Claro! Muy bien. Eso es producción. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Lamentablemente con muy malas noticias en el sur este de Estados Unidos, en Kentucky. Otro gran tornado, más de 64 muertos. Lamentablemente es otra de las señas que la naturaleza nos está dando con el cambio climático, ¿no? Sí, sí. Cada vez tornados más fuertes, sequías más extensas en California, en la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, esta lamentablemente es otro de los tornados, porque si recordamos, en el área, en la misma área, un tornado pegó muy fuerte el sábado y el domingo pasado, donde duró unas cuantas horas y pasó por cuatro estados. Algo que es realmente inusual y lo que da la pauta de lo grande que era esta tormenta, ¿no? Siempre los tornados, bueno, uno ve lo que son desde las imágenes satelitales de la estación espacial, por ejemplo. Me temido, pero mamita querida, ¿eh? Y ahora, nunca hace mucho que no hay tal cantidad de muertos, ¿no? Claro, y eso te da la pauta de lo agresivos, lo violentos que están tornados estos tornados, y también recordemos los huracanos, ¿no? Más huracanes, con más frecuencia, más grandes, los ojos de la tormenta son gigantescos, y la destrucción que causan, ¿no? El sur de la Florida, el Caribe, Puerto Rico, que quedó arrasado por el último tan grande que fue Marías, que recordamos, si bien hace dos años atrás. Entonces, eso es realmente lamentable, y esto se da, yo lo discutía con un colega que es republicano, yo le decía, esto paradójicamente impacta estos tornados, ¿no? Porque hay otros efectos del cambio climático, por ejemplo, la sequía que impacta tanto a California, a Oregon y Washington, que son estados gobernados por demócratas, que sí creen en el cambio climático y sí creen en la ciencia. Estos huracanes y tornados golpean generalmente a estados del centro, porque son gobernados por republicanos que niegan el cambio climático, o que al menos no quieren implementar políticas para mitigar los impactos en el medio ambiente de la actividad del hombre, ¿no? Y bueno, y ahí están las consecuencias para sus constituyentes, ¿no? Para las personas que los votan a ellos, o al menos que son gobernadas por eso, ¿no? Sí. Hernán, vos sabés que estaba leyendo, me impactó la frase de una maestra en una nota del New York Times el fin de semana, Sara Lerner, paisana mía, Sara Lerner, me dice, soy maestro y todos los días me pregunto si mis alumnos podrán, y yo, mis alumnos y yo, podremos ir un día a la escuela sin temor a que nos maten en un tiroteo. Sí. Y ese es el otro grave problema, ¿no? Estados Unidos, tú y yo lo hemos hablado en otros, porque hay también de otros tiroteos, donde lamentablemente los chicos hoy reciben como parte de su aprendizaje en la escuela a cómo reaccionar en caso de que un compañero decida traer un arma y actuar en la forma que actuó este último muchacho con el apañamiento, lamentablemente, de sus padres, ¿no? Esta fue un arma que se le habían regalado a los padres como un regalo por haber cumplido los 18 años. Una cosa que aquí en Argentina creo que, y en el resto del mundo, sobre todo en Europa, donde las armas, la aportación de armas es muy difícil a nivel personal, donde están altamente reguladas y prácticamente prohibidas, estas cosas no suceden. Y ahí estamos viendo cómo en Estados Unidos esta voracidad por tener armas a nivel personal, y armas que son en varios casos usadas para la guerra, ¿no? Para combate. Y es lamentable, y yo creo que es verdad, lo que dice la señora Lerner es absolutamente veraz, porque ella no es la única, obviamente, los mismos alumnos viven con ese estrés pendiente de que en cualquier momento un compañero puede sacar de la mochila un arma y empezar a disparar. Acá hay señales que evidentemente, de advertencia, siguen pasando, me parece como inadvertidas, porque alguien que tome esa decisión tiene que estar dando señales con anterioridad. Y los funcionarios de Colares pueden poner toda la responsabilidad en los padres, y los padres no pueden, digamos, asumir la responsabilidad de lo que hacen los hijos, si no lo saben o si no lo conocen, o si son estúpidos como este último caso, que ellos mismos le dieron el arma, ¿no? Claro, pero fíjate vos que, a diferencia de otros casos donde los fiscales no acusaron a los padres de negligencia, en este caso, a los dos padres los acusan cuatro cargos de negligencia y de muerte, asesinato en forma involuntaria, porque si bien ellos no dispararon, ellos permitieron que este alumno, que ya había mostrado problemas, siguiera yendo a la escuela, que siguiera teniendo acceso al arma, y al arma que ellos le habían básicamente provisto. Entonces, tienen una responsabilidad penal y también civil, estos cargos que fueron presentados por la fiscal de distrito, en el condado de Oakland, son cargos penales, por los cuales podrían pasar en la cárcel varios años, esto es en el estado de Michigan, y no es por alguna cosa, y después tendrían, obviamente, los juicios civiles por parte tanto de los compañeros, y los padres, los compañeros que murieron, sino por todos aquellos que fueron heridos. O sea que, los problemas legales de estas personas van a ser muy largos y muy costosos, y por varios años por venir. El último tema, Hernán, se está juzgando a quién era la pareja o la esposa de Epstein. Epstein, ¿eh? Gisley Maxwell, ¿eh? Sí, 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 así es. Epstein, recordemos, era quien armaba las fiestas con menores, y bueno, había varios famosos del mundo. Incluido, aparentemente, el tercer hijo menor de la reina de Inglaterra, el príncipe Andrés, ¿no? Andrés, exactamente, así es. Este, que desapareció, ¿no? ¿Cómo se está llevando esto a cabo? ¿Es largo? ¿Es corto? ¿Qué se sabe con respecto a ese caso? Que tuvo repercusiones en todo el mundo, ¿no? Sí, es un juicio que está llegando a su fin, ya lleva más de dos semanas a cabo. Es un juicio penal, y obviamente a Gisley Maxwell se la acusa, básicamente, de ser una madama, ¿no? De ser, básicamente, la proxeneta que proveía de menores, mujeres menores a Epstein y a sus amigos para ellos tener estas fiestas, ¿no? Y las declaraciones, los testimonios de las víctimas han sido realmente espeluznantes, y ella está diciendo que no ha actuado como madama, sino que, básicamente, había presentado a estas chicas, que, de vuelta, hay que recordar, estas chicas eran menores, no tenían nada que hacer en esas fiestas de adultos, y menos en ser invitadas a participar en actos sexuales, ¿no? Porque el consentimiento de un menor no lo tiene el menor, lo tienen los padres, y ahí está el problema que tiene Gisley Maxwell, que seguramente vaya a terminar en la cárcel y después tenga que resarcir económicamente de vuelta a las víctimas y a sus padres, ¿no? ¿Es verdad que Biden está perdiendo imagen? ¿Apoyo? Sí, la imagen de Biden está caída, y una de las cosas por las que yo explico, que yo opino sobre la cárcel, es que no solo hay una gran contra por parte de Trump y sus seguidores y sus socios, otros le dirían cómplices, sino que también creo que Biden tiene un problema de que su casa no está en orden. ¿A qué me refiero? Y para llevarlo, yo siempre trato de llevarlo a cosas que pasan aquí en Argentina para que la gente entienda si hay una similitud, ¿no? Hacer una analogía. Es un poco lo que le pasa a Alberto con el peronismo clásico y el kirchnerismo. Tiene una familia dividida, y Biden tiene una familia dividida con los moderados como Joe Manchin, que es senador por el estado de West Virginia o Virginia del Oeste, Kirsten Cinema, que es de Arizona, y después el resto que son moderados conservadores estos, y representan estados moderados conservadores, y después, bueno, el ala más por ahí de centro y también el ala más progresista, o sea de izquierda, y no es fácil gobernar, sobre todo cuando no tienen una mayoría de la cual puedan prescindir de estos dos senadores, y le cuesta obviamente pasar iniciativas. Y después hay que agregar que algo que no era esperable para Estados Unidos, tener como un coletazo de la pandemia, tener una inflación incipiente. Claro, cuando la gente de Argentina, que vive con una inflación del 60-75% anual, escucha que en Estados Unidos están horrorizados que la inflación puede llegar a ser del 5.5% anual, la gente entiende que se puede reír un poco, pero para el americano promedio, que va al supermercado y que ve los precios a aumentar, como no han aumentado en 25-30 años, es algo shockeante. Y el precio de la gasolina, ¿no? Un poco una venganza de Putin, que también está impactando a Europa. En Europa también el precio de la energía, por ejemplo, la electricidad en España ha aumentado y en Alemania ha aumentado muchísimo, lo que está impactando el bolsillo de la clase media, ¿no? Y los trabajadores. Bueno, Nan, que la pases bien el día de tu cumpleaños y nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias. Saludos a todos y un gusto despedirnos de este 2021 con vos. y con toda la familia del Radio de la Red en San Juan. Un abrazo, hijo. Un abrazo, querido. Chau, chau.